Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, apoyados por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y también agencias de inteligencia del Estado, coordinados por el Ministerio Público, arrestaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas a cuatro extranjeros que viajarían en un mismo vuelo a París, Francia, con el estómago lleno de presuntas sustancias narcóticas. Los organismos oficiales destacados en la terminal, tras recibir informes de inteligencia, procedieron a perfilar varios pasajeros y, tras realizar el protocolo de inspección, lograron detectar a través de unas de las máquinas de rayos X, cuerpos extraños en las vías digestivas de uno de los extranjeros. Posteriormente, realizaron el mismo procedimiento con los demás franceses, quienes también arrojaron positivo a sustancias narcóticas en sus vías digestivas. Los detenidos, tres hombres y una mujer, fueron trasladados al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde, en manos de médicos especialistas, iniciaron el proceso de expulsión de las bolsitas de sustancia ilegal. De momento, los cuatro extranjeros, quienes según informes viajaban juntos a París, han expulsado ya más de 100 bolsitas de presunta droga. Mientras tanto, siguen el proceso de evaluación de la sustancia en el centro hospitalario.